Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como podréis ver, lo que voy a hacer es ver unos cuantos vídeos en TikTok. No, ahora en serio gente, quería compartiros un poco mi perfil de TikTok. Lo empecé por meme, un poco por a ver qué pasaba. Y la verdad que al final he subido bastantes vídeos. No sé si seguiré subiendo contenido exclusivo y cosas de estas. Pero bueno, hay vídeos que es que tienen 12 visitas. Es que no los ha visto ni mi abuela, gente. Así que bueno, simplemente os lo dejaré por la descripción. Si me seguís por TikTok, pues yo os cogeré muchísimo cariño. Y ahora sí que sí, os voy a enseñar a cómo randomizar. Bueno, mejor que a cómo randomizar prácticamente, cómo hacer vuestro propio hack room. Obviamente no vais a cambiar ni el mapeado del juego, ni los sprites de los jugadores. Ni vais a quitar los Pokémon oficiales y hacer fake mods. Pero con esta herramienta, gente, más allá de randomizar, tenemos muchísimas más opciones. Como un PokerRando ZX, la última versión a 4.2.1. La vamos a descargar. Le dais aquí al puntito zip. Vamos a mostrar en carpeta. Perfecto. Y vamos a extraer en PokerRando.4.2.1. Se nos creará una carpetita. Y tenemos tres launchers para ejecutar el programa. El launcher de Mac. El launcher de Linux. Y el launcher de Windows. Que siempre me estáis pidiendo cosas para Windows y para iOS y todo eso. Deciros que obviamente no lo podréis hacer desde un móvil. Eso es un poco pena. Pero bueno, no pasa nada, gente. Lo vamos a hacer desde el ordenador. Que además nos cargará todo muchísimo más rápido. Vale, aquí hay cositas importantes. Por si queréis echarle un ojo, pues le dais a ese link. Vamos a ponerlo en grande. Aunque se quede un hueco súper en blanco aquí en medio. Ya la verdad que podrían haber puesto las letras un poquito más grandes. Y haber llenado todo este vacío, ¿no? Por si lo poníamos en pantalla completa. Pero bueno, vamos a ver todas las opciones que tiene. Lo malo de este randomizador es que está totalmente en inglés. Así que bueno, os iré acompañando a lo largo de él. Por si la gente no entiende inglés. Y queréis que os expliquen todas las opciones que tiene. Vamos a abrir Pokémon Ultra Sol. Le damos a Open Room. Y vamos a la carpetita donde tengamos el juego que queramos randomizar o editar o lo que sea. Así que bueno, esperamos a que cargue. Los juegos de 3DS tardan un pelín más en cargar. Pero bueno, no creo que tarde demasiado. Ahí está. Perfecto. Ya lo tenemos cargado. Y vamos a ver las opciones que tenemos aquí arriba. Las opciones principales. La segunda es la de randomizar. La de save. Cuando acabemos con todas las opciones que le pongamos al randomizador. Pues le daremos a esta. La de Premade Sheet también nos la explicaré al final. Porque al final cuando acabamos de randomizar. Nos dan una semilla y el ID de la configuración. Para que podamos volver a randomizar de la misma manera. Sin tener que poner todas las opciones. Y luego en settings tenemos cositas bastante interesantes. El editor de nombres está guay. Gente, podemos editar los nombres de los entrenadores. De las clases de los entrenadores. Los entrenadores dobles. Las clases de los entrenadores dobles. Y de los Pokémon que nos dan dentro del juego. Esto está bastante guay. La verdad, por si queréis ponerle nombres de amigos. De profesores. De yo que sé. De lo que queráis. De anime. Etcétera. Pues podéis editarlo. Y como veis, no tiene mucho misterio. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? En ese Getload Settings Stream. Que es lo mismo de antes. Cuando nos acabemos de randomizar. Nos darán el ID de la randomización. Y lo podemos pegar aquí. Así lo podéis copiar. Luego os lo aplicaré mejor. Y luego en Keep Game Loaded After Randomizing. Lo que quiere decir es que cuando acabemos de randomizar. Se nos volverá. Y cerramos el programa. Cuando lo volvamos a abrir. Se nos volverá a cargar el mismo juego. Y la misma configuración de randomización. Yo le voy a dar a aceptar. Y si cuando queréis abrirlo, lo queréis quitar. Que no se os abra siempre el mismo juego. Y la misma configuración. Pues vais a Settings. Y le dais a un Load. ¿Vale? Y ya está. Y volverá a estar de la misma manera que antes. No se os abrirá ningún juego. Ni ninguna configuración predeterminada. Así que bueno. Como habéis visto en Settings. No tenemos la opción de ponerlo en español. Aún así. Si tenéis dudas. Podéis poner el cursor encima de cualquier opción. Y os saldrá una descripción más detallada. Pero sí. Todo está en inglés, gente. Así que tendréis que entender más o menos en inglés. O ingeniarosla para traducirlo. Así que bueno. Vamos a las opciones generales. Tenemos la de limitar Pokémon. Podemos elegir limitar Pokémon de la primera generación. Las evoluciones de segunda. Las evoluciones de cuarta. Y las mega evoluciones de sexta. De la primera generación. ¿Vale? Para que no nos salga ningún Pokémon de primera generación. Ni los relacionados de generación 2. Generación 4. Y generación 6. Yo de esta opción. Pues bueno. Si alguien quiere jugar Pokémon Ultra Sol. Solo con Pokémon de primera generación. Pues puede estar curioso. ¿No? Luego, el Race Mode. No lo entiendo muy bien a qué se refiere. Supongo que es para cuando queremos hacer rooms con nuestros amigos y cosas así. Porque habla así un poco de un speedrun con amigos y todo esto. Así que supongo que cuando apretemos aquí. Pues no podremos hacer guardados rápidos y cosas de este estilo. Pero bueno. Yo nunca he visto nada del Race Mode. Así que bueno. Si no. Pues lo leéis detenidamente. O buscáis cositas. Información. Por Google. Vamos con las opciones principales del randomizador. Lo primero que nos dice es randomizar las estadísticas de los Pokémon. Shuffle es las mismas estadísticas que tiene el Pokémon base. Pero reordenadas. ¿Vale? Con diferente orden. O random es que nos salga con unas estadísticas random. Las opciones que pone Follow Evolutions. Normalmente es porque cuando nosotros evolucionamos un Pokémon. Ese Pokémon puede cambiar. ¿Vale? Así que si no queremos que el Pokémon cambie drásticamente de estadísticas. Pues le damos a Follow Evolutions. Y cuando nuestro Pokémon evolucione. Pues estas estadísticas random que tenía desde el principio. No volverán a ser random cuando evolucione el Pokémon. Si no es que seguirán un poco la línea de su pre-evolución. Lo mismo con las Mega Evoluciones. Y aquí podemos actualizar las estadísticas a octava generación. Si yo desmarco esto. Pues se quedarían en séptima y ya está. ¿Vale? Pero bueno. Octava ya sabéis. Pokémon de Spy, Pokémon de Escudo. Galar. Todo eso. Así que bueno. A mí me gusta que estén actualizadas. Luego los tipos de los Pokémon. Podemos lo mismo. Randomizar siguiendo las evoluciones. Esto quiere decir que si un Pokémon es tipo agua. Pues luego la evolución seguirá siendo tipo agua. Pero a lo mejor coge el tipo fuego. Luego random completamente es que cada vez que evolucione un Pokémon. Pues será de un tipo diferente. Cada vez que cojamos un Pokémon será de un tipo diferente. Etcétera. Y luego lo de seguir Mega Evoluciones. Lo mismo. Cuando Mega Evolucionamos un Pokémon. Se pueden randomizar también sus tipos. Pero si marcamos esto. Pues cuando Mega Evolucionamos un Pokémon. Continúa con los mismos tipos. A lo mejor adquiere otro. Pero continúa con los mismos tipos que el Pokémon que hemos Mega Evolucionado. Luego las habilidades de los Pokémon. Igual. Lo podemos randomizar. Cuidadito con Super Guarda. La habilidad de ese Ninja. Ya sabéis que la habilidad de ese Ninja lo que hace es que solo los movimientos super eficaces le pueden hacer daño. Así que si permitís. Porque aquí lo que dice es permitir Super Guarda. Le damos aquí. Y ahora permitiríamos que Super Guarda sea una de las habilidades randomizadas. Fijaos que le han puesto una opción solo para esta habilidad. Porque está muy OP. Si lo permitís. Y os sale un Pokémon que esté muy cheto. Pues será muy difícil hacerle daño. Porque solo funcionarán los movimientos que sean super eficaces contra él. Luego. Lo de seguir las evoluciones es lo mismo. Cuando se nos randomiza un Pokémon. Y conseguimos un Pokémon con una habilidad random. Y le damos a Follow Evolutions. Pues que su evolución continúe con esa habilidad que se ha randomizado en Super Evolución. Se pueden banear las habilidades de atrapar. Como Sombra Trampa. Todas estas habilidades que no te dejan huir. Pues las podéis banear. Luego. Combinar las habilidades duplicadas. Lo que quiere decir es que hay habilidades que tienen el mismo nombre diferentes. Pero un efecto distinto. Entonces a la hora de randomizar es más fácil que nos toquen esas habilidades con ese efecto. ¿Por qué? Porque hay diferentes nombres. Es decir. Varias habilidades entre comillas. Pero todas tienen la misma función. El mismo efecto. Así que si le diésemos aquí solo habría una habilidad con esa función. ¿Vale? A la hora de randomizar pues tendrán todas las mismas posibilidades de aparecer. Si no le diéramos aquí. Pues esas habilidades con distintos nombres. Y la misma función. El mismo efecto. Pues obviamente sería más fácil que nos apareciera. Luego de Follow Mega Evolutions. Lo mismo. ¿Vale? Y luego las habilidades negativas. Creo que es como a lo mejor inicio lento. Y cosas así. Pues se pueden también banear. Y luego las habilidades malas también se pueden banear. ¿Vale? Toda esta línea de abajo son cosas que queremos banear. Entonces por ejemplo. Si nos saliera Rejigigas. Justo con la habilidad de inicio lento. Porque eso también estaría randomizado. Pero bueno. Si nos saliera un Pokémon con la habilidad randomizada de inicio lento. Como le hemos dado a banear. Ya es imposible que nos salga esa habilidad de inicio lento. Que sabéis que son 5 turnos. Con la mitad de ataque y la mitad de defensa. O sea que. Sería pues una habilidad bastante mala. A lo mejor en un Arcanine. O en un Gyarados. Y Pokémon de este estilo. Y las habilidades malas también. Podéis leer aquí que habilidades son. Si ponéis el cursor encima. Luego. Vamos a ir con. Las evoluciones de los Pokémon. No he explicado esto. Porque quería explicarlo justo. Junto con esto. ¿Vale? Es importante que sepáis esto. Los Pokémon solo pueden evolucionar a Pokémon. Aunque esté randomizado. ¿Vale? Pero los Pokémon solo pueden evolucionar a Pokémon. Que tengan la misma curva de experiencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros no estandarizamos la curva de experiencia. ¿Vale? Que es la opción que tenemos aquí. Que todos los Pokémon tengan la misma curva de experiencia. Sabéis que hay Pokémon que tienen curvas de experiencia distintas. Es decir. Que les cuesta más subir de nivel. Tardan más puntos de experiencia en llegar al nivel 100. Y todo esto. Entonces. Los Pokémon como he dicho. Solo evolucionan a otros Pokémon que tienen la misma curva de experiencia. Si nosotros no hacemos que todos los Pokémon tengan la misma curva de experiencia con esta opción. Habrá Pokémon que será prácticamente imposible a los que nos evolucionen. ¿Vale? Si tenemos evoluciones random. Pues será prácticamente que nos evolucionen Pokémon. Por ejemplo. Hay Pokémon con curva de experiencia distinta. Es decir. Curva de experiencia personalizada. Cada Pokémon de ese tipo. Que creo que son Makuhita. Sahariyama. Brilum. Wildmare. Wildlord. Y son como unos 14 Pokémon. ¿Vale? Estos 14 Pokémon. Sería prácticamente imposible. Que nos evolucionaran a ellos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tienen una curva de experiencia personalizada. Cada uno de ellos tiene una curva de experiencia distinta. Entonces. A efectos de probabilidad. Esos 14 Pokémon. Sería prácticamente imposible. Luego. Si tenemos un Rayquaza. Y en el juego se nos ha randomizado. Que Rayquaza tenga una evolución. O un Larvital. Sabéis que cuesta mucho de subir de nivel. Pues Larvital solo evolucionaría. A Pokémon. Que tengan esa curva de experiencia. Difícil. ¿Vale? Esa curva de experiencia. Pues. Más lenta. Y todo esto. Así que tener eso en cuenta. ¿Vale? Que si estandarizáis la curva de experiencia. Pues todos los Pokémon. Podrán evolucionar a todos los Pokémon. Y si no la estandarizáis. Los Pokémon solo evolucionarán. A Pokémon. Que tengan esa misma curva de experiencia. Que ellos. ¿Vale? Que es super evolución. Entonces. Hay varias opciones para estandarizar la curva de experiencia. A mí la que me gusta es Medium y Slow. ¿Vale? Tenéis pues. La medio rápida. Medio lenta. La rápida. La lenta. La errática. Que no sé cuál es. No sé si es la que. Va cambiando. De una evolución a otra. Y la fluctuante. ¿Vale? Que son estos 14 Pokémon. Que os he dicho. Que depende del Pokémon. Pues. Fluctúa. Entonces. Bueno. Medium y Slow. Está bien. Y ya está. Luego podéis hacer que los legendarios. Tengan la curva de experiencia lenta. Que los legendarios fuertes. Tengan la curva de experiencia fuerte. Pero bueno. Si estandarizáis la curva de experiencia. Yo creo que lo que tenéis que darle. Es a que todos los Pokémon. Tengan esa misma. Curva de experiencia. Ahora sí. Las evoluciones Pokémon. Esta opción es super. Super importante. Podemos hacer que las evoluciones de los Pokémon. Tenga fuerza similar. A la fuerza que habría tenido la evolución original. Que tengan el mismo tipo que su pre-evolución. Que solo haya tres evoluciones. ¿Vale? Porque fijaos que si randomizamos las evoluciones de los Pokémon. Un Pokémon nos podría evolucionar hasta siete veces. Si le dais esta opción. Como muchos serán tres veces las que evolucione. ¿Vale? La pre-evolución, la segunda evolución y la tercera evolución. Como los iniciales. Luego forzar cambio. Será que siempre un Pokémon no va a evolucionar nunca a su evolución natural. Ni a él mismo. Y luego permitir las formas alternativas. Pues creo que son todo el tema de mega evoluciones. Formas a Lola. Las formas de Deoxys y de Rotom. Que un Pokémon puede evolucionar a una mega evolución. Y cosas así. O sea que está bastante interesante. Y luego estas tres opciones que son super importantes. Y vamos a jugar en emulador. Que es quitar las evoluciones imposibles. Todas estas evoluciones son. Las de intercambio. Las de intercambio con objetos. Las de día y noche. Las de concursos. Las de una localización. Si en ese juego no está o cualquier cosa. ¿Vale? Como podría ser. Pues imaginamos que randomizáis un juego. Y queréis tener a un Glaceon. O un Leafeon. Y no está la piedra en ese juego. Pues obviamente esto lo quitaríamos. Porque no lo podríamos evolucionar a Eevee. A ese Pokémon. ¿Vale? Y luego las evoluciones que se basan en un movimiento. También imaginaos que randomizamos los movimientos. Y justo ese Pokémon no lo aprende. No lo podríamos evolucionar nunca. Así que esta opción me parece super importante. Para poder evolucionar siempre a todos los Pokémon. No depender de intercambiarlo ni de nada. Sobre todo en emulador. Hacer las evoluciones más fácil. Quiere decir que como mucho. A nivel 40. Ya estará en su última fase evolutiva. ¿Vale? Hay Pokémon como por ejemplo. Dragonite. Creo que evoluciona. O sea Dragonite a Dragonite. Evoluciona al nivel 54. O 56. Y con esta opción. Como mucho. Solo tendríamos un Dragonite al nivel 40. ¿Vale? Y luego las evoluciones basadas en día y noche. Y atardecer. Y todo esto. Por ejemplo en Pokémon Ultra Ultra Luna. Con Rock Raff. Y demás. Pues también las pondríamos. Porque. Pues si es de día. Solo podemos jugar de día. O cada vez que jugamos es de día en el juego. Y tenemos un Pokémon que evoluciona de noche. Pues es mejor quitarlo. Y que nos puede evolucionar también de día. ¿Vale? Personalmente. A mí me gusta más así. Vamos con la siguiente opción. Los Pokémon Starters. Los podemos customizar. Es decir. Elegir nosotros. Que Pokémon queremos que sea. Fijaos. Todas las opciones que tenemos aquí. ¿Vale? Hasta la última. Y demás. Entonces los tres Starters. Pues lo que os he dicho. Podréis elegir vosotros. Que tres Starters son. Luego. Random completamente. Es que nos pueda salir un Rayquaza de Starter. O que nos pueda salir un Pidgey. Y luego. Random con dos evoluciones. Es que al menos. Los iniciales puedan tener. Dos evoluciones. ¿Vale? Que los iniciales tengan mínimo. Dos evoluciones. Yo siempre pongo esta opción. Porque me gusta. Pues que mi inicial. No sea un Rayquaza. Y que al menos. Tenga opciones de evolucionar. ¿Vale? Y luego las formas alternativas. Por lo mismo. Si apretamos aquí. Pues que puedan ser Megas. Las formas de Rotom. O las de Deoxys. No lo pone ahí. ¿Vale? Así que bueno. Los Pokémon estáticos. Otra opción que podemos. Randomizar. Están. La de cambiar. Los Pokémon estáticos. Por otros Pokémon del mismo tipo. Es decir. Que un Rayquaza. Se cambie por un Mewtwo. Pero siguen siendo legendarios. Que un Nihilego. Se cambie por un. Por otro Ultraente. O que un Pokémon normal. Se cambie por otro Pokémon normal. ¿Vale? Siempre serán. Se cambiarán entre ellos. Se randomizará. Pero siempre será. Un legendario por un legendario. Un Ultraente por un Ultraente. Y un Pokémon normal. Por otro Pokémon normal. Luego. Random completamente. Es que. Pues. Que sea lo que Dios quiera. Ese Pokémon. Que si vamos a enfrentarnos a Mewtwo. Pues que de repente. Pueda ser un Pikachu. Y luego. Random con una fuerza similar. Es que. Al menos el Pokémon. Que se randomiza por el otro. ¿Vale? Si se cambia un Mewtwo. Por otro Pokémon. Pues que al menos ese Pokémon. Tenga la misma fuerza. Una fuerza similar. Que Mewtwo. Luego. Se puede randomizar. Y que tenga más de 600. De puntos bases de estadísticas. Limitar a los mismos legendarios. Del juego. Es decir. Si randomizáis. Yo que sé. Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. Pues solo os va a salir. Sol Galeo. O Luna Ala. ¿Vale? Os va a randomizar entre ellos. No se va. A ir a un Mewtwo. O a un. Darkrai. O cualquier legendario. De otro juego. Luego las formas alternativas. Pues las formas de Rotom. Las de Deoxys. Creo que son Mega Evoluciones. También. Así que bueno. Está bien esta opción. La podríamos poner. Para que directamente nos salga un Mewtwo Y. Un Mewtwo X. Eso estaría chulo. O un Mega Rayquaza. Y luego. El. Porcentaje de nivel modificador. ¿Vale? Esta opción. Está también más adelante. Lo que quiere decir. Es que aumenta o disminuye. En X porcentaje. El nivel de esos Pokémon. En este caso. Estamos con los Pokémon estáticos. Pues podríamos. Aumentar el nivel. En un 10%. El de los Pokémon estáticos. ¿Vale? Los Pokémon estáticos. En este caso. De este juego. Pues estarían. Un 10% de nivel subidos. Por ejemplo. Si es un legendario. Que nos saldría al nivel 40. Pues. Si lo subimos un 10%. Sería el 44. Si lo subiéramos un 50%. Sería el nivel 60. Fijaos que podéis subirle muchísimo. Muchísimo el nivel. Así que ojito con este porcentaje de nivel modificador. Bueno. Modificador de. No sé. No sabría cómo traducirlo exactamente. Modificador de nivel por porcentaje. Luego. Los intercambios dentro del juego. Podéis randomizar solo los Pokémon que nos dan. O randomizar los Pokémon que nos dan y que nos piden. Será un intercambio bastante difícil de hacer. Y más en un juego con los Pokémon randomizados. Podéis randomizar los nicknames. Los movimientos. Los tips. Y los objetos que llevan. Los movimientos. Vamos a ello. Porque aquí no me dejo nada. ¿No? No. Movimientos. Podéis randomizar. La potencia del movimiento. La precisión. Los PPs. Y los tipos de los movimientos. También podéis randomizar. La categoría. Es decir. Si un movimiento es un ataque físico. Que pasa a ser un ataque especial. Y también podéis actualizar. Pues. La información de los movimientos. Hasta octava generación. Si no le doy aquí. Pues se queda en la. En la información de séptima. Así que bueno. Yo le voy a dar. Luego. Los movesets. Pueden ser. Random. Pero del mismo tipo. Que un Squirtle. Tenga hidrobomba. Pero al menos es del mismo tipo. No es una cosa muy loca. O random completamente. Que ese Squirtle. Pueda tener. Llamarada. Vale. Ya no serán solo. Del mismo tipo. Del tipo agua. O que todos los Pokémon. Tengan metrónomo. Vale. Esto. Si queréis jugar una vez. Con solo metrónomo. Pues mira. Así. Todos los Pokémon. Solo tendrán metrónomo. Luego. Vamos a darle a random. Aquí tenemos más opciones. En. Esta opción. Es. Los movimientos. Que queramos. Que tenga. Los Pokémon salvajes. Que queramos. Que tenga mínimo 2. Mínimo 3. O mínimo 4. Vale. De esta manera. Pues tendrá. Movimientos. El Pokémon. No será un Pokémon. Solo con salpicadura. Inútil. Así que bueno. Estaría curioso. Si le dais a esta opción. Y ponéis. La barrita en 4. Todos los Pokémon. Que captureis. Sean al nivel 1. O al nivel 5. O lo que sea. Un Magical. Tendrá un set. De 4 movimientos. Vale. Reordenar los movimientos. De daño. Pues pueden salir. Antes. Vale. Para que sea más fácil. Pues le pelear a los Pokémon. Y todo eso. Que no sean movimientos. Que salen siempre. A los niveles 50. O 40. Que aprenden los Pokémon. Sino es que lo podamos. Aprender antes. Vale. Eso está también bastante guay. Que aquí se banean. Los movimientos. Que están muy chetados. Como por ejemplo. Furia Dragón. Y cosas así. Que empiezas el juego. Y te hacen Furia Dragón. Y se va a la verga. El loque. O lo que sea. Luego. Forzar un porcentaje. De movimientos. Que hacen daño. Que son buenos. Pues si le dais al 100%. Todos los Pokémon. Tendrán siempre. Movimientos cheto. Así que bueno. Esto le aumentaría bastante. La dificultad. Al juego de Pokémon. Que queráis jugar. Porque siempre van a tener. Movimientos cheto. Tanto vosotros. Como ellos. Y luego. Movimientos de evolución. Para todos los Pokémon. Es que cada vez que evoluciona. Un Pokémon. Pues aprenderá un movimiento. Que esa opción también. Está guay. Vale. Le vamos a quitar esto. Y le vamos a quitar esto. Mismo. Luego. Los Pokémon enemigos. Los Pokémon enemigos. De entrenadores. Pueden ser random. Que los entrenadores tengan. Un Pokémon random. Pero que sean todos de un tipo. O que sean random. Incluso la distribución. Esto quiere decir. Que si un. Entrenador. Tiene. Un Chikorita. Y un. Torchic. Que el siguiente entrenador. Sea muy raro. Que tenga un Chikorita. Y un Torchic. Esto está guay. Porque se van a repetir. Muy pocos Pokémon. Luego. Está el modo. El modo. Batalla doble. Que es que todos los combates. Sean batallas dobles. Creo que excepción. Del primer combate. Contra el rival. Todos los demás combates. Son batallas dobles. Así que bueno. Está curioso. Luego. Podemos añadir. Pokémon. A los diferentes tipos de entrenadores. Los entrenadores. Vale. O jefes. Son los líderes de gimnasio. Los K1. En este caso. Los líderes de equipo. Vale. Como el Team Rocket. El Team Galaxia. Los del alto mando. Y los campeones. Del alto mando. De la liga Pokémon. Así que bueno. Estos son los Boss Trainers. Los entrenadores importantes. Que dice aquí. Pues son el rival. El amigo. Dependiendo del juego. Los administradores del equipo. Rival. Del Team Rocket. O del Team Galaxia. Como he dicho antes. Y otros importantes. En la historia. Y luego. Los entrenadores normales. Pues son los normales. No necesitan explicación. Así que si quisiéramos. Ponerle siempre. Más dificultad al juego. Que tuvieran más Pokémon. Esos entrenadores. Fijaos que no suelo randomizar. Este programa. Pues aquí. Y se lo podríamos añadir. ¿Vale? Queremos que todos mínimo. Tengan 4 Pokémon. ¿Vale? En este caso. Les sumaríamos 4. Aquí estáis sumando. Queremos que todos los entrenadores. Tengan mínimo 5 Pokémon. Pues aquí. Pondréis 4. Y tendrían todos 5 Pokémon. Que queréis que tengan 6. Pues ponéis 5. Como veis. No se puede aumentar más de 5. ¿Por qué? Porque esto. Lo sumamos. Con esta opción. Así. En todos 5. Todos los entrenadores. Tendrían. 6 Pokémon. Luego. Los objetos que tienen. Pues podemos añadir. Objetos a los entrenadores. A los entrenadores boss. A los entrenadores importantes. Y a los normales. Y queremos que todos los entrenadores. En este caso. Porque hemos clicado los 3. Tengan solo consumibles. Objetos que tengan sensibles. ¿Sabes? Objetos que tengan sentido. ¿Vale? Es lo que quiere decir esta opción. Es decir. No le vas a poner un chaleco a salto. A un Magical. Le pondrás una valla cidra. Que al menos se pueda recuperar vida. ¿Vale? Entonces esto. Sensible ítems. Lo que quiere decir es eso. Objetos que tengan sentido. Y que van a ayudar. De verdad al Pokémon. No que sea un objeto. Que sí. Puede ser un Pokémon super. Puede ser un objeto. Super chetado. Que se use mucho en competitivo. Pero que realmente. A ese Pokémon. Al principio del juego. O en cualquier etapa. No le está haciendo. Ningún efecto. O. Objetos de. De mucho nivel. Supongo que serán objetos de competitivo. Y todo esto. ¿Vale? Así que bueno. Podéis elegir. Qué objetos queréis que tengan. Luego. Vamos a estas opciones de aquí. Vamos a ir hacia la derecha. Que el rival tenga el starter. El starter. A lo largo del juego. Es una opción que a mí personalmente me gusta. ¿Vale? Porque si no. Me saca un poco del lore. Que el rival vaya cambiando de starter. Y demás. Que los enemigos. Intenten tener. Pokémon de fuerza similar. A los que tenían en el juego original. ¿Vale? Que no vayas al alto mando. Y tengan todo prevoluciones. Y Pokémon que no sirven de nada. Sino que tengan Pokémon. De fuerza similar. Si no se hubiesen randomizado esta opción. También me gusta. Que no usen legendarios. Bueno. Eso ya. Ya lo que queráis. El Wigtype. Esto no sé realmente qué es. Realmente. Podéis poner el cursor encima. Y lo leéis. O paráis el vídeo y lo leéis también. Luego. Que no usen legendarios. A mí me da igual que usen legendarios. Que al principio del juego no tengan super guarda. ¿Vale? Esto también lo podéis marcar. Podéis permitir que super guarda sea una de las habilidades randomizadas. Pero que luego al principio del juego no la tengan. ¿Vale? Que la tengan más adelante. Para que puedas tener movimientos que sean super eficaces contra ese Pokémon. Luego. Que tengan formas alternativas. Pues ya sabéis. Megas. Formas a Lola. Lo que he dicho antes. Cambiar las Mega Evoluciones. Es decir. Si un entrenador tiene una Mega. Pues si le das a este tick. Tendrá otra Mega. Seguirá teniendo una Mega. Pero tendrá otra. Eso también está guay. Y que los entrenadores tengan una posibilidad de entre 1 o entre 256. De que tengan un Pokémon Shiny. Esto pues le da un poquito de variedad al juego. Y no sé. Está curioso. ¿Vale? Si clicáis esta opción. Pues todos los entrenadores tendrán 1 o entre 256. De tener algún Pokémon Shiny. Así que cuando veáis un Shiny. Y diréis. Ostra. Pues mira. Este ha tenido suerte. No será vuestro Shiny. Pero bueno. Luego podéis randomizar los nombres de los entrenadores. Las clases de los nombres de los entrenadores. También. Fijaos que aquí en Settings. Como os he dicho antes. En Custom Names Editor. Lo podéis hacer también. O sea que. Podéis ponerle los que vosotros queráis. Aquí simplemente lo randomizaríais. Si hay un Paco y una Lucía dentro del juego. Y lo randomizáis. Pues. Lucía pasará a ser Paco. Y Paco pasará a ser Lucía. Luego. Esta opción está bastante guay. Y es que los entrenadores rivales. Tendrán los Pokémon en la última evolución. A X nivel. A mí me gusta ponerlo al 40. ¿Por qué? Porque llegáis a la Liga Pokémon. Están sobre esos niveles. Más o menos. Ya en la calle Victoria. Liga Pokémon y todo eso. Y estáis enfrentándoos contra pre-evoluciones. ¿Vale? O a veces habéis jugado un randomizado normal. Llegáis a la Liga Pokémon. Y son todo pre-evoluciones. Entonces le quita bastante la gracia. Con esta opción. Al nivel que marquéis aquí. Los Pokémon estarán siempre ya. En su última evolución. ¿Vale? Los Pokémon de los entrenadores. Luego. El nivel de modificador de porcentaje. Lo mismo. Los Pokémon de los entrenadores. Podéis subirlos un X por ciento. O bajarlos un X por ciento. Para ponerles más dificultad. O hacerlo más fácil. O lo que sea. Luego. Los Pokémon Totem. En el caso de Pokémon Ultra Sol. Pues pueden ser random. Pueden ser random. Con fuerza similar. Que tengan más o menos la misma fuerza. Los aliados. Pueden ser random. Random con fuerza similar. Las auras. Pueden ser random. Es decir. Que sea más 2 en ataque físico. Y más 6 en velocidad. O que sean random con fuerza similar. Es decir. Que si en el juego original. Era más 1 y más 1. Pues que puede ser random. Es decir. Que afecte a características distintas. Pero también será más 1 y más 1. Luego randomizar los objetos que tienen. Permitir megas. Y todo eso. Y incluso subirles o bajarles el nivel en X porcentaje. ¿Vale? Así que bueno. En este caso. De Pokémon Ultra Sol. Tenemos Pokémon Totem. Y tenemos estas opciones extra. Pokémon salvajes. Pueden ser random. Pueden ser random de la misma área. ¿Vale? En cuanto entréis en un área. Yo estas dos opciones no las entiendo demasiado. Lo que yo entiendo. Es que en un área. Donde los Pokémon están randomizados. O que no están randomizados. Siempre os va a salir Pokémon diferentes. ¿Vale? Luego. De manera global. Pues lo mismo. Pero en todo el juego. Siempre que os salga un Pokémon. Es más difícil que os vuelva a salir. Si no que alguien lo explique en la caja de comentarios. Porque yo es lo que he entendido. Básicamente. Vamos a darle a random. Reglas adicionales. Que sean de fuerza similar a los del juego original. Es decir. Un área de Pidgeys. Le randomizáis. Pues que pasen a ser un área de Rattatas. O de lo que sea. Pero que sean fuerza similar. Que no de repente salga un Rayquaza en esa ruta. ¿Vale? Luego. El modo de capturarlos a todos. Es que cada vez que aparezca un Pokémon. No nos puede volver a salir. Hasta que no nos salgan todos. Ya sea que lo huyáis de él. Perdonar. O lo atrapéis. Esas dos opciones. Una vez os salga el Pokémon. Ya no os va a volver a salir. Así que atraparlo. O si estáis seguros de que no lo queréis. Podéis subir del combate. Pero ya. Hasta que no os salgan todos los Pokémon. De todo el juego. No os va a volver a salir. Ese Pokémon. Y luego. Las áreas temáticas. De un tipo. Pues lo mismo. Cuando vais al agua. Que todos sean Pokémon de tipo fuego. O cuando vais. A una hierba alta. O a cualquier sitio. O a una cueva. En vez de ser de tipo roca. Pues son todos de tipo agua. ¿Vale? Así serían Pokémon randomizados. Pero de un mismo tipo. ¿Vale? Que las áreas estén tematizadas. Luego. Utilizar los encuentros basados en el tiempo. A mí esto. No me acaba. Porque al final. Son los encuentros de noche. Que puedan ser de día. Y todo eso. Así que yo no lo marcaría. Porque si lo marcáis. Los encuentros de noche. Serán encuentros de noche. Siempre. Que no te salgan legendarios. Bueno. Ya a gusto de cada uno. A mí no me importa que me salgan legendarios. Luego aquí. Podemos aumentar las posibilidades. De atraparlos. ¿Vale? Si lo subís a cuatro. Pues será muy fácil. Muy fácil atrapar a los Pokémon. ¿Vale? Si lo dejáis tal cual. Tendrán el mismo ratio. Que de siempre. Luego. Randomizar los objetos que tienen. Que tengan objetos. Y que sea random. Y de paso. Baneamos los malos objetos. ¿Vale? Los objetos que no sirven de nada. Pues no. Que no estén. Los Pokémon salvajes. Con objetos. Como una carta. O cualquier cosa. Que no sirve de nada. Luego también. Se pueden subir. O bajar el nivel. ¿Vale? En X porcentaje. Y permitir las megas. Las formas alternativas. Y todo eso. Vamos con las. Aquí no me dejo nada. ¿No? Vamos con las MTs. Las MTs. Y las estructuras de movimiento. Pueden ser random. Que no haya MTs. Con. Con movimientos. Muy cheto. ¿Vale? Como Furia Dragón. Y cosas así. Que las MTs. Del suelo. Sean las mismas. Es decir. La que nos dan. Los líderes de gimnasio. Si sean diferentes. Pero que las del suelo. Sean las mismas. Y luego. Forzar un porcentaje. De buenas MTs. ¿Vale? De MTs. Que tengan movimientos. Que hacen bastante daño. Esto ya. Como vosotros queráis. Yo esto. Lo quitaría. Tal cual. Luego la compatibilidad. De las MTs. Lo podéis hacer random. Porque sea del mismo tipo. Es decir. Que un Pokémon. Que es. De tipo volador. Siempre aprenda vuelo. ¿Vale? De este estilo. O de tipo agua. Que aprenda surf. Y cosas así. Si en el juego original. No lo aprendía. Random completamente. Es que cualquier Pokémon. Puede aprender. Cualquier MTs. Si tienes suerte. Y compatibilidad a tope. Bueno. Full compatibility. Lo que quiere decir. Es que todos los Pokémon. Pueden aprender. Todas las MTs. Así no tenéis problemas. De prostis. De M.O.S. Ni nada. Luego. Esto no sé muy bien. Qué es. Pero supongo que será. Que una MT muy cheto. Solo la pueda aprender. Un Pokémon de alto nivel. ¿Vale? Pero bueno. Yo lo quitaría. Si un Pikachu. Quiera aprender Llamarada. Yo no soy quien. Para impedírselo. Y luego. Seguir las evoluciones. Por lo mismo. Si la pre-evolución. Tenía compatibilidad. Con esa MT. Pues que la. Su evolución también. Los tutores de movimiento. Es exactamente lo mismo. Que las MT. ¿Vale? Como veis. Son las mismas opciones. Luego. Los objetos. Pueden ser. Shuffle. Lo que quiere decir. Es que en un área. Hay tres objetos. Pues se randomizan el sitio. Entre ellos. Pero seguirán siendo. Esos tres objetos. Random. Que esos objetos. Están randomizados. Puedan ser cualquier objeto del juego. Y Random Miving Distribution. Lo mismo. Que cuando nos salga un objeto. Sea muy raro. Que nos vuelva a salir. También. Pues banearíamos. Los objetos malos. ¿Vale? Que nos sirven de nada. Luego. Las tiendas especiales. En el caso de Poco Multasol. Creo que no está esto. En todos los juegos. Pero bueno. Serían las tiendas. Como las de los edificios grandes. Las tiendas de MT. Las tiendas de piedras. Tiendas que no son tiendas normales. ¿Vale? Podríamos cambiar. Podríamos cambiar. La localización de las tiendas. O que los objetos sean random. Si queremos que los objetos de las tiendas sean random. Que yo creo que es una cosa bastante guay. Podemos banear los objetos que no sirven de nada. Es decir. Que no nos randomice los objetos de esas tiendas. Y encima sean objetos que no nos sirven de nada. Banear los objetos que tienen las tiendas normales. Obviamente. Para que no salgan así objetos diferentes. Podéis banear los objetos que estén muy chetados. Yo no lo banearía. Si tenemos suerte. Tenemos suerte. Que tengan más o menos buen precio. ¿Vale? Para que no se vayan mucho. A lo mejor nos pongan un objeto que cueste una millonada. Y estemos todo el juego farmeando para conseguirlo. Así que. De esta manera. Lo haríamos un pelín más fácil. Porque todos tendrían más o menos. Un precio similar. ¿Vale? Garantizar los objetos evolutivos. Esto sobre todo para el tema de piedras. ¿Vale? Para que las. Porque si que tendremos evoluciones por piedras. ¿Vale? Aunque hayamos hecho las evoluciones imposibles. Bien. Las evoluciones por piedras. Siguen en el juego. Aunque marquemos la opción de las evoluciones imposibles. Yo os lo digo. Así que. Está bien que nos garantice una tienda que tenga piedras. Por si nos hace falta. Sobre todo para las evoluciones. Y todo eso. Siempre que hay una tienda que tenga piedras. Y así podremos evolucionar esos Pokémon. Que evolucionan por piedras. Obviamente. Y luego. Garantizar los objetos de ataque X. Defense X. Y todo eso. Yo nunca los uso. Así que yo no lo marcaría. Y vamos con las opciones extra. Para que el texto rápido sea más rápido aún. Que el texto rápido del juego. El Lucky Egg. No sé qué es. Pero bueno. Lo podéis dejar en la caja de comentarios. Que todos los Pokémon salvajes. En este caso el Pokémon Ultra Sol. Podan llamar aliados. Eso está guay. Y que las formas temporales. No se reviertan. ¿Vale? Esto ya al gusto de cada uno. Esto quiere decir. Que si nosotros tenemos un Mewtwo. Y lo mega evolucionamos a Mewtwo X. Se quedará en la forma de Mewtwo X. Pensad. Que no cambiará a Mewtwo Y. ¿Vale? O sea. Se quedará en Mewtwo X. No podréis luego tener un Mewtwo Y. Porque ya lo habréis mega evolucionado. Y no se revierte. ¿Vale? De esa forma. Se queda siempre en la mega. Eso. Pues bueno. Hay gente que le gusta. Hay gente que no. A mí. Prefiero. Sobre todo por Charizard. Porque me gustan las dos megas de Charizard. No marcarlas. Y ahora. Pues ya tendríamos todas las opciones. Gente. Deciros que en Load Settings. Creo que es el tema de actualizar el juego. Si no me equivoco. ¿O está aquí? No. Aquí. En Load Game Update. ¿Vale? Que no os lo he explicado antes. No carguéis la actualización del juego. ¿Por qué? Porque luego el randomizado se usará en Layer EDFS. Que son archivos de ordenador. Carpetas y demás. Que contienen el modificado. Y luego vosotros lo tenéis que aplicar al juego. Entonces si no sabéis aplicarlo al juego. Mejor no carguéis las actualizaciones. ¿Vale? Si habéis cargado la actualización sin querer. En este punto del vídeo. Vais a Settings. Y la podéis. Le podéis dar a Unload. ¿Vale? Aquí os saldrá Unload. Vale. Gente. Pues vamos a randomizarlo. Con estas opciones. Como veis aquí nos lo dice. ¿Cómo quieres? ¿En Layer EDFS o en CXI? Layer EDFS. Yo os he dicho que son carpetas y todo esto. Que luego tenemos que aplicar al juego. Y hacerlo como a la antigua usanza. Está bien. Porque nos lo podemos guardar. El randomizado. Pero lo tenemos que aplicar al juego. ¿Vale? Tendremos que hacer más pasos. Extraer los archivos del juego y todo eso. Si le damos a CXI. Formato que podéis jugar en emulador de 3D. Según todos los emuladores que sean compatibles. Como el Citra por ejemplo. El VVectre. Cualquiera que uséis. Así que CXI. Vamos a ponerle de nombre. Vamos a ponerle de nombre. Yo que sé. Hola que tal. Y vamos a elegir donde queremos que se nos guarde. Yo en este caso. Pues quiero que se me guarde. En. En. No sé por qué. No sé por qué se pone aquí. Pero aquí tenéis que poner el nombre. ¿Vale? No pongáis el nombre de la carpeta. Porque si no. No. No os irá. Vale. Yo quiero guardarlo. Por favor. En descargas. Ahí está. El nombre del archivo. Y que quiero guardarlo. En descargas. Tenéis que ir por aquí. Porque si no. Pues os pone el nombre. La ruta de la carpeta. Eso es un fallo que tiene el randomizador. Y luego no se os guardará bien. ¿Vale? Así que bueno. Descargas. Perfecto. Lo guardamos. Y esperamos a que se randomice. Dependiendo del ordenador que tengáis. Pues os tardará más o menos. Ya se nos ha randomizado. Nos saldrá este cuadro de texto. No sé muy bien qué es el save log. ¿Vale? Dice aquí que nos va a dar mucha ventaja. No sé si es para modificar la room. O cualquier cosa. O para hacer guardados rápidos y todo eso. Pero bueno. A mí como yo no voy a hacer un speedrun con nadie. Pues le doy así. Y nos dice que se ha guardado en la carpeta descargas. Vale. Perfecto. Aquí tenemos la semilla y la ID de la configuración. Como os he dicho antes. Esto podéis hacer control C. Pegarlo en un blog de notas. Ponerle un nombre. Y cuando queráis la misma randomización. Pues solo tenéis que volverlo a copiar. Y lo pegáis aquí en settings. Como os he enseñado antes. Vale. Le vamos a dar a donete. Perfecto. Y vamos a abrir la carpeta de descargas. Y como veis aquí. Gente en la carpetita de descargas. Tenemos el juego. Así que vamos a probarlo. Vamos a abrir el Zitra. Y vamos a ver si funciona. Y si están los Pokémon randomizados. Creo que he puesto que se randomizaran los iniciales. Así que nada más llegar a los iniciales. Lo veremos. Vamos allá. Hay una actualización. Pues ahora no me interesa. Sinceramente estoy grabando. Cargamos archivo. Le damos al juego que acabamos de randomizar. Como habéis visto se nos crea un archivo aparte. Y esto lo voy a pasar a cámara rápida. O meter un corner. Vale gente. Pues ya hemos elegido nuestro inicial. He elegido a Rowlet. Y ahora como veis. Pues es un Bell Doom. Vale. Está randomizado. Así que bueno. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Dejar un pedazo de like. Y suscribiros. Si queréis estar al tanto. De las opciones de randomización. Si algún día sale un randomizador. De Android. Pues que lo traiga también. Por ejemplo. Que podría estar bastante guay. Y bueno. Dicho todo esto. No me enrollo más. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Me podéis seguir por mis redes sociales. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.